La crisis golpea a todos, también al mundo de la cultura, del espectáculo, que evidentemente están sufriendo la crisis, aún más que los comerciantes, porque ni siquiera tienen la posibilidad de facturar nada. Están cerrados los teatros, los locales en donde se pueden desarrollar actividades artísticas. Y uno de esos teatros es el Teatro Don Bosco, el más grande de Bahía Blanca, que está en una situación crítica realmente. Y de esto vamos a hablar ahora en la nota que tiene Matías en el móvil. Matías, contanos dónde y con quién estás. Agustín, buenos días. Sí, exactamente. Cuando uno veía próximamente en la esquina del Teatro Don Bosco, lo que se imaginaba era o algún recital, o algún stand-up, o alguna obra de teatro. Bueno, no. Esta vez el cartel de próximamente habla de una verdulería del teatro. ¿Qué pasa? Hace meses que el teatro no está funcionando y se sabe que va a ser de lo último en habilitarse debido a la pandemia. Bueno, varios vecinos de Bahía durante el fin de semana se sorprendieron al ver este cartel aquí en la esquina de calle Vieites y Rondó, donde anunciaba la próxima apertura de una verdulería dentro del Teatro Don Bosco. Vamos a hablar con el encargado del teatro, con Daniel Volpe, para que nos comente de qué se trata esto. Bueno, Daniel, ¿qué es este cartel? ¿Por qué decidiste poner esto? Y que más de un bahiense está sorprendido y no entiende mucho de qué se trata. Bueno, con los nudillos en carne viva de tanto golpear puertas por la situación de nuestra actividad y no haber recibido ningún tipo de respuesta, por lo menos de acompañamiento institucional ante la emergencia, no siendo solamente la situación del espectáculo crítica en Bahía Blanca. Esto es un tema que está afectando en cada ciudad de la provincia de Buenos Aires, en cada provincia del país. Y también solidarizándonos con quienes compartimos esta ciudad o hacemos al ámbito de los espectáculos, de la cultura, que son la otra sala, colega, del Teatro Plaza, y las salas independientes y todo el patrimonio cultural de la ciudad, que no solamente son los edificios, sino son los artistas, actores, técnicos y la tremenda cantidad de personas que se involucran en darle vida a cada cosa que se realiza en la ciudad. Quisimos apelar como un golpe de puerta último con creatividad. Y bueno, pusimos el crespón negro que hay sobre la cortina de la entrada de Rondó y este cartel que ha causado un efecto mediático importante, a lo cual debo agradecer que estén aquí ustedes para visibilizar la situación, tratando de ver si podemos ser atendidos con soluciones que no pasan por lo económico, aunque ya el fondo de la lata no se vea más porque se agujerió, sino pasa por dar algún arma para conseguir algún crédito, para tener la posibilidad de una ayuda que nos permita alcanzar la apertura de la actividad con todos los pasos que faltan todavía. ¿Algo de contención del Estado es lo que están reclamando? Del Estado municipal y del Estado provincial y bueno, también de la ciudad. Algo, algo que nos permita poder estabilizar y poder mantener, porque esto es el patrimonio también cultural de la ciudad. Esta es la sala más grande que tiene Bahía Blanca, no la mejor ni la más bonita, es la más grande. Gracias a Dios tenemos, me dijiste recién, no tenía la noticia, que hoy se comenzaron con las obras en el Teatro Municipal, cosa que es una noticia preciosa. Pero bueno, esto hay que mantenerlo. Nosotros, yo como productor de espectáculos de la ciudad, tengo 40 años de trabajo. Pero la sociedad en la que estoy, que administra hoy por hoy la concesión del Teatro Don Bosco, en esos 111 años somos una brisa, por lo cual lo estamos defendiendo a muerte, lo estamos manteniendo precioso. Si ahora lo abrimos, está como para empezar con una función. Pero estamos con el silencio como respuesta. ¿A cuánto estás del cierre, de abandonar el teatro, Daniel? Yo no creo que podamos seguir más de 60 días. Por esa razón es que estoy con un llamado creativo para que llame la atención, es mi trabajo. Yo soy creativo, publicitario y productor. Son las dos cosas con las que me gané la vida desde hace 40 y pico de años. No creo que más de eso. No creo que más de eso porque esto requiere una atención permanente, requiere gente y ya no podría, después de todo lo que hicimos, le cambiamos las 1.300 butacas tapizadas, toda la red de gas, de agua, de luz, los cortinados, los pasillos, las alfombras, los vestuarios, los baños para discapacitados. La obra que hemos hecho en nuestra gestión, en la sala que le queda a la ciudad y a la comunidad de San Francisco Javier es un poco la herencia. Viendo que eso se me empieza a destruir de las manos y se me empieza a ir, yo siento realmente impotencia. Ayer entré por primera vez en casi 90 días a la sala y se me cayeron las lágrimas. Es decir, no, 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 es muy fuerte emocionalmente. ¿Y sabés lo que más te mata? Que vos decís, ¿cómo es posible? Es el autismo de quienes deberían por lo menos hacerte una caricia en el lomo y acompañarte. Si los que primeros entendimos de que si hay dinero tiene que ser para salud y para asistencia social, fuimos nosotros. Cerramos el 12 de marzo, mi bien se nos sugirió. Pero seguimos existiendo, seguimos estando, seguimos teniendo necesidades. Yo quisiera saber quién vive 8 meses sin facturar un peso, porque delivery tampoco podemos hacer. Y si llegamos a traer una obra, la tenemos que dejar 14 días en cuarentena antes de poderla presentar. Y así todo tenemos un áforo que va a ser reducido en el comienzo. Así que un protocolo, por lo menos, que nos permita ir avanzando. Hoy en Buenos Aires comienza la posibilidad de hacer actividades dentro de las salas, sin público, para hacer ensayos, ir poniendo obras, hacer streaming. Bueno, acá tendrá que llegar en algún momento. Pero en esa comisión que se va a formar, lo mínimo que estamos solicitando es que se integre, o por lo menos podamos tener una voz, un voto, y no se nos dé la torta cocinada, opinando o decidiendo sobre quizás no el conocimiento completo, con toda la intención buena del mundo, pero sin quizás no el conocimiento de cómo funciona el mecanismo del espectáculo y el manejo de una sala, cómo es el negocio, el know-how del negocio, para lograr, sí, un protocolo que sea sustentable y aplicable. Pero bueno, hasta ahora silencio por todos lados. Bueno, cansado, ya te digo, de tener los puños en carne vivo de tanto golpear y que no te den la más mínima atención, recurrimos a esto. Puede llegar a haber una verdulería próximamente, sí. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes por ayudarnos en esta y ojalá la próxima sea para anunciar que viene algún buen artista en los próximos meses. Gracias. Daniel Volpe, el encargado del Teatro En Bosco, quien se encarga de producir, o se encargaba de producir, los distintos espectáculos que llegaban hasta esta esquina emblemática, obviamente, que tenemos en Bahía Blanca, y este nuevo cartel que hay aquí, además de, como lo decía bien Daniel Volpe, lo que mencionaba del listón negro en la persiana del ingreso, una persiana que tuvieron que colocar porque tuvieron algunos hechos de vandalismo contra los blindes y las puertas de vidrio, bueno, terminaron colocando, como verán, Agustín, esta persiana metálica y el listón negro, que también es una señal de lo que está viviendo hoy el Teatro En Bosco aquí en Bahía Blanca. Qué situación complicada, porque además ni siquiera hay perspectivas, recién comentaba la situación, Daniel, de lo que pasa en Buenos Aires, en donde se está pensando en algún protocolo y demás, pero por ahora aquí en Bahía todo esto parece lejano. Bueno, habrá que seguir esperando y ojalá que aparezca tal vez el crédito necesario para que este tipo de empresas también pueda subsistir, porque no es fácil hoy por hoy sostener empleados, una estructura como esa, sin un poco de apoyo, ¿no? No, 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 por supuesto que no, 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 es así, es imposible sostenerse de esta manera, hubo muchos espectáculos que se cancelaron y que se tuvo que devolver el dinero de esas entradas, de los espectáculos cancelados, y no hay miras, no hay miras de poder hacer algo como para que el teatro empiece de a poquito a abrir sus puertas y a moverse mínimamente internamente. Pero bueno, habrá que esperar, vamos a ver si este llamado a atención hace que desde las autoridades, tanto municipales, provinciales, como nacionales, empiecen a trabajar un poco también en esta cuestión de los teatros y de la cultura, que está siendo muy golpeada por estos meses. Gracias, Matías, nos reencontramos en cualquier momento.